Por eso es que te quise, y por eso es que deshice, mi vida rutinaria, tan llena de dolor, yo pensaba ser tu amigo, pero al dormir contigo pasó algo más hermoso, y más clonco, y más puro, más divino y más bello, más divino y más humano, que el mismo amor. Mi error fue haberte amado, y estar siempre a tu lado, yo te pido me perdones, y escucha por favor, que eres mi amor tan grande, que yo nunca había vivido, es que no estoy arrepentido, es que no estoy arrepentido. Fue mi más bello error. Fue mi más bello error. Fue mi más bello error.